Yo no traigo prendido de estilo. Recorriendo nosotros el Boulevard de las Rosas, en Vicente Guerrero, Durango, vamos con la señora mamá de Ceci, vamos a llevarle un medicamento que es controlado, que es sumamente carísimo, tan solo para las recetas. Ese medicamento, todo antibiótico, todo medicamento fuerte es controlado, o sea, sin recetas no se vende y uno, pues vea, seguimos, tratamos de servir, tratamos de ayudar porque no es fácil y más como cuestan estos medicamentos, pocas pastillas, arriba de los dos mil quinientos pesos. Y aquí vámonos, digo, nosotros. Luego, sacar de sí hasta los nombres de las pastillas, a nosotros nos castigan. ¿Verdad, Peter? Así es. Por eso vamos a tratar de entregarlas, para que Ceci no dormía, no duerme, a la que no tiene ese medicamento, se golpea, se estira sus cabellos, se muerde. Y ya con este medicamento nos dice la señora que, pues, tranquila está su hija Ceci de 36 años de edad. Y vamos a ver si ella se encuentra, y aquí nosotros a llevarle el medicamento. Gracias a que también hace posible todo esto. Gracias a quien nos... ¡Adiós! Gracias a quien nos apoya. Dios bendiga. En abundancia. Pero sí le digo, cada cajita está arriba de los dos mil cuatrocientos cincuenta pesos. Dos mil. Y aquí venimos nosotros. En busca... De la señora Ceci... No. De la señora madre, de la señora... De la jovencita... Ceci. Vamos, vean los kilómetros que tenemos que recorrer. A lo que nos tenemos que enfrentar. Que no es fácil. Daniel Jiménez, saludotes. Saludos al Peter. Bendiciones, Dios los bendiga. Gracias. Pues aquí andamos, mira el Peter. Haga de cuenta que trae... Es un gogle. Yo estoy ahí. Teníamos más que chicle. Híjole, no está la motita. A ver si están por aquí. Oigan, nosotros vinimos como las vacas. Mascando chicle. Y es la forma correcta de decir... No dicen... Cómprate un chicle para masticar. No es goma de mascar. Peterville, Ávila. ¿Para dónde? Para adelante. Para adelante. Para adelante nosotros. Siempre para adelante. Para atrás no volteamos porque ya nos ofrecen poquito. Y nos cotizamos ca... Che moridón que me metió la perra. No, me mordió el fierro. Mira qué feo. Me dan unas punzadas, se lo juro. Ah, por los que no sabían. Me mordió una perra hace ratito. Y desde no ladró ni nada. Nomás llegó y me agarró el fierro. La placa que tengo en mis pies izquierdo con nueve tornillos. No, hombre. Me dan unas punzadas. Horribles. ¿No está la pita? No está. Está el candadillo puesto. Alí dice, mi chaco dice, para Colonia Progreso. Ahora va a haber caldo de borrego con un poco de rata. ¡Ande, mijo! Mi Dani, ahí está mi Dani, Peter. Que nos van a rata por el conejo. Dijo, nos van a rata por el borrego. Nomás dígame, mi Dani, que al cabo ya traemos bien afilados los dientes. Traemos los 2024 bien afilados. No, no, no. Peter, márcale, mijo. A ver, préstemelo. A mamá de Ceci. No pego el número. Mamá de Ceci. Préstemelo. Diana Rodarte, muchas felicidades. Echego, Dios. Ayer cumpleaños. Ayer, eh. Hoy es Día de Santana. Felicidades a todas las que lleven por nombre de Anitas. A todas las Anitas. Saludos allá a la señora esposa de Nacho Castrejón, Anita Soriano. Fuerte abrazo. Anita, Ana. Ah, no, es Lupita, Ana. Lupita Rodarte. Diana Rodarte. Ana, ¿quién más? Ana, mi sobrina. La hija de Pedro, mi hermano. Ana, mi sobrina, hija de Pedro, mi hermano. Bueno. A todas las Anitas. La señora, vamos a poner la señorita Cometa. ¿Por qué anda en la moto, madre? Ándale, pues aquí estamos. Ándale, señora. Anda en su moto. ¿Quién vio la caricatura de la señorita Cometa? ¿Tú no te acuerdas, Peter? Que aquí anda cerca, que ya vienen para acá. Anda en su moto, oiga. Anda para todos lados. Oiga, pero ¿sabe qué? Es una amenaza para trabajar, para manejar a la señora. Donde quiera se anda estampando. Otro ya se atravesó ayer en la glorietita. Alicia Sarachenca Escobedo dice, hola, Chaguito. Un abrazo también para el Peter. Feliz cumpleaños por el día de ayer. Gracias, oiga. Dios pague a toda la gente que me mandó mensajes. Que me mandó felicitar. Dios pague. En serio, que no tengo luego con qué agradecer. Tanta cariño de ustedes hacia mi persona. Gilberto Chárez López. Saludos. Desde Estancia de Guadalupe, en Monterrey, en Bolívar. Saludote. Diana Rodarte. ¿Cuántos cumplió? A ver, ¿cuántos años creen que cumplí? Cumplió uno. Los demás ya los tenía, acuérdense. Cumplió uno. Los demás ya los tenía. Pero yo que ando con él, le trateo como unos cuarenta y cinco. Ay, ay. Ahora andas hablando muy, andas hablando muy español, pues. Es que chicle, chicle. Oigan, nosotros mascando chicle. No, pero es sabroso. Diana Rodarte. Gobiérnese, mija. Gobiérnese. Deja que les enseño el fierro. Donde me mordió la perra. Perra, hija de la chica. Hombre, me dio un mordidón. Mire, hija. Y ahora no viene la moto. Ahora viene la Dodge. Ahora viene a Pincel. Ahora viene la Dodge. Ay, es que se estampa la señora donde quiera. Es del lado de mi esposo Manuel, ¿verdad? Diana Rodarte, no sé quién sea su esposo, mija. Pero bueno. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde dejó la moto? Ahí está cerrada. Ay, mija, ¿cómo te llamas tú? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ay, Naomi. Naomi, ¿tú por qué no saludas, mija? ¿Qué no te enseñan a saludar o qué? Trae el celular. ¡Gobiérnate! Oiga, señora, pues ya le trajemos las pastillas. Es en otra presentación, pero es la misma. Y le trajimos otras, pero las otras sí queremos que lo consulte con un médico. De otras también, que le van a ayudar. ¿Son para convulsión a su hija? Ah, entonces no. Entonces no se las dé. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces no se las dejamos. Josefina Cabral, gracias. El Citalopram, que viene siendo lo mismo que en las pastillas. Tratamos con 50 y con 100. Este es muy pequeña. Sí. De menos dosis. Un poquito más fuerte. Y este también. Pues ahí está entregándosele. Sí, se trae. Que le ayuda a Guadalupe Flores. Saludos en Phoenix, Arizona. Para la gente de Charco Blanco. Manuel Martínez, muchas felices. Con el doctor. ¿Ahí está el Citalopram? Sí, que es igual a la Citalopram. Y vean nada más, miren. Todo es igual. Vean el precio que tiene de un lado. Nomás para que lo vean. A un lado, vean acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué caro. Vean, ¿eh? Dos mil cuatrocientos. Vean nueve pesos. Ahí tienen, ahí tienen, para que vean. Y le traje varias cajas para que... Y le den quince días para trabajar. Trabajo, ¿a dónde no? Ahí tiene. Bueno, mi gente, pues aquí estamos. Raúl Zavala, felicidades. Chego por sus sesenta años. Ya voy por mil sesenta y cinco y más, mi Raúl Zavala. Pues aquí estamos, miren, mi gente. No puedo sacar el medicamento, porque a mí me lo castigan. Yo estoy retiradito. Saludos a la raza del güeyero. ¿Y dónde eres, del güeyero? Sí, ya, muchas gracias. Ya siquiera. Ahí nomás metan el medicamento, porque si salen me castigan mi página. Sí. Pero ahí está, para que vean que lo que prometemos, gracias a la gente que nos ayuda. Dios bendiga a la gente que nos ayuda. Dios bendiga. Aquí está. Che la Villa. Saludotes. ¿Era todo, ¿era, pitucida? Sí, 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 era todo. Pues cumplimos, ya para que Ceci no se duerma bien, no se golpee. Estamos desde la colonia... Ahí viene mi Ceci, hírela. Ahí viene mi Ceci. Anda mal. ¿Anda malita? Sí, que se vomitó. ¿Se vomitó? Sí. ¿Qué le caería mal? Ya sabe que le caería mal. En vez de andar bien embaradota, no sé por qué. Mira, ¿qué tendrá? ¿Embarada? Un beso en barina embaradota. Ándele. Saludos a la gente de Entacualeche, Luis Humberto Villalpando. ¿Pues déle su medicamento, luego, luego, mi reina? Sí, luego, luego, déle su medicamento. Y ahí para... Para que descarga. Si no se toma el medicamento, me dice que se golpea, se estresa o cómo. Sí, ella se golpea. ¿Se golpea? Se llora, se mete abajo de las camas, desbarata las camas, le rompe los colchones, me... ¿Qué se hace? Sí. Gerardo Ávila, dice que hay que hacer un radio para los que andamos acá, aquí en el cerro, cuidando las vacas. ¿Dónde andas, mi Gerardo Ávila? ¿En cuál cerro, mijo? ¿Cuáles vacas? Se me hace que andas cuidando puros bueyes, tú allí. ¿Cómo estás, Esti? Sí, la verdad, recién ando los... Oiga, los dientes. Sí. Oiga, nada más, mi... Saludela, saluda, saluda. ¿Me dice así? Saluda, mi hermosa. ¿Cómo los...? ¿Y ya con la pastilla ya no va a hacer eso? No, sí se tranquiliza. Es que como se las doy juntas... Ajá. Y ya no anda igual. Oye, Peter, la del cajita y la otra chiquita también le sirve a ella, ¿no? Sí, 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 se la dejé, ¿verdad? Sí. La que para tranquilizarla. La granulina. Sí. Diana Rodarte, saludotes. No más la otra, la que... Pues esa es para... ¿De qué está enferma? ¿Qué enfermedad tiene ella, señora? Tiene autismo infantil y no tiene... Autismo infantil. Tiene parálisis en la mano derecha. Parálisis en la mano derecha. Pues aquí estamos trayéndole su medicamento. Yo pienso que le va a durar un... ¿Cuántas pastillas le da diarias? ¿Untas? ¿Una? Sí, una. Sí, una. Se la da en las tardes para que duerma en la noche. Se la estaba dando en la mañana y estaba como los niños chiquitos. En el día dormí, yo la mechino dormía y pues yo la llevaba. Pues sí, ¿verdad? No, es que duerma en la noche, bien. Sí, se la doy en las tardes y ya, ya, ya. Y entra aquí, ya toda la noche. Bueno, pues nosotros... Ya cumplimos. Una vez más. Muchas gracias. Qué bonita, Ceci. Y ya vio, eh. Dios le bendiga, pues, eh. Nosotros... Que nos apoya y a ustedes. Hasta luego, señora. Adiós, Ceci. Nosotros andamos de Tingo. Hasta luego, Ceci. De Tingo al tango. Mi Ceci. Adiós, mami. No duda. Mi Ceci. Adiós, mi reina. No te quiere soltar a ti, Peter. Nos vemos, mami. Adiós. Adiós, Ceci. Adiós. Oye, no, mi. Échale ganas. Y deja más el celular y vete a los cursos mejor para que pongas tu cerebro a funcionar al 100, mi reina. Deja el celular. Métete a los cursos, te van a ayudar más. Y vas a poner tu cerebrito, mija. A funcionar al 100. Sale. Vete a los cursos. Te van a servir mucho, mija. Y esto es para ti. Mientras tú te vas a los cursos, yo no voy por una. Caguama. Ay, mi reina. Andrés, Dios me la bendiga, eh. Hasta luego. Dios me la bendiga. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias a la gente que nos ha ido. Así sea, amén. Dios me la bendiga. Bueno, mi gente, pues ustedes ven, nosotros ya nos retiramos. Gobiérnate, Naomi. Gobiérnate. Un hecho más consumado. Un medicamento muy carísimo. Y vea. Cuando haces esto y ves la... No veo una piedra enfrente, si vea. Esa nomás. Este, esa chiquita casi no está. Es como una muela del juicio. Esa pequeña. Es como la muela del juicio, esa piedra. Esa pequeña, traviesa. Cuando haces esto, te sientes satisfecho. Es como cuando comes la mejor comida. Te sientes feliz. Así, así nos sentimos. Yo, Pitirico, ¿cómo te sientes? Ver, porque, ¿cómo van al día la señora ganando poco dinero, pero para mantener a sus dos hijas? El puro medicamento te consume, pagando renta. Créanme que quienes tenemos la oportunidad, y los incluyo ustedes, paisanos, es muy grande la satisfacción. Porque llegar a una casa así, en las condiciones en las que vive la gente, ver las necesidades, ver la pobreza, ver todas las carencias que tienen, y ayudarles de perdido con un medicamento, con una despensita, no tiene nombre. La mera verdad, la felicidad, la satisfacción, es enorme. No, no, es más, no encuentro las palabras correctas para decirle lo que siente uno al andar apoyando a la gente. Y yo le digo que a mi gente, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, a mí me encanta ayudar a mi gente, y pues, es por eso que andamos aquí. Primeramente, agradeciendo a Dios que nos da la oportunidad de vivir, y pues, ¿qué más demostrarlo de esta manera ayudando a nuestra gente? Es muy bonito, la mera verdad. ¿Hablas como español? ¿Andas hablando así medio como español, Pitirico? Es que traigo el acento. Comparta, mi gente, comparta, vea lo que se hace. Se hace con cariño, se hace con amor. ¿Internet viste? Sí, es el que me viene jodiendo. Ahora es un apago. Apáguelo. Sí, ese me venía conectado contigo, mi hijo. Es que ya no traigo internet. Y aquí estamos. Ah, yo le decía, el de lograr el acento que trae el Pitir, lo trae medio... medio mocho, o sea, anda mucho... como mucho español. A ver, Pitir, ahí está una trailita. Ahí está una trailita, que nos sirve de mucho a nosotros. Ah, pues, ahí tenemos un... Ay, soy bien grosero, eh. Ahí tenemos un hundillo atrás. Sí, brusí. Aquí estamos regresándonos. Bueno, mi gente, compartan, eh. Compartan. Estamos en Vicente Guerrero Durango. Ya entregamos, nos agradecemos enormemente. Aquí nos han ayudado. Ya vieron cada cajita, lo que cuesta. Saludos, Fernandito. Fuerte abrazo, mi rey. Fernando Ríos. Saludote, viejón. A su señor esposa. A sus hijos. Fuerte abrazo. Sus gordas muy ricas, muy sabrosas, mi viejón.